¡Suscríbete al canal! Voy a hacer videos diarios hasta el 8 de agosto Es decir, la próxima semana estaré haciendo videos diarios Pero el 8 de agosto voy a entrar a la escuela Y ya en ese video les informaré cuál sería el horario cuando yo voy a entrar a la escuela O sea, vendré haciendo 4 videos por semana Pero eso ya lo comentaré un poco después Ahorita vamos al lío Al lío, soy español, tío, chaval Y bueno, como ven ya actualizaron Badlion Es algo diferente Realmente ese rank que dice None No sé si sea como lo manejarían como League of Legends La verdad no estoy muy muy informado Les digo que acabo de llegar hace rato Y nada más vengo aquí y juego las unrankets Porque es necesario jugar 10 Ganar 10 unrankets antes de jugar rankets Eso nos hacía antes Pero ahorita lo implementaron Y más que nada es para que calientes La verdad te ayuda más Y es lo que yo hice Este, gasté 15 partidas y gané días De esas 15 partidas que jugué Este, te dan 30 unrankets por día Y 20 rankets por día Entonces, antes creo que las unrankets Eran ilimitadas Pero ahora ya son limitadas Entonces, como les digo No estoy seguro de eso del rango O sea, no sé si lo manejen como League of Legends Me refiero a Bronce, a Silver A eso me refiero Este, o vendré haciendo pues nada más Si eres un rango ahí del server O sea, me refiero a si eres un donor O algo por el estilo Pero ahorita lo averiguaremos Cuando ganemos nuestra primera ranked Así que vamos a ver Si se maneja por elo O por rango O sea, de que juegas esas 20 Y ya después te clasifican No lo sé la verdad Así que vamos a jugar en la primera partida Oye, si nene Si, si, si Acabo de ver por la derecha Es Silver 3 Si, te clasifican Tengo que jugar 20 para que te clasifiquen Estoy jugando contra un Silver 3 Le da el run al niño Lo estoy haciendo en el Silver 3 Le da el run al niño Que hijo de puta Casi le Es un Silver 3 Esto, esto ya se está poniendo interesante Vamos a ver que Bad Lion Hizo una huge update aquí Huge update A ver Yo quiero ser Yo quiero ser oro Yo quiero ser diamante Yo quiero ser challenger Amigos Estoy comprometido a jugar Estas 20 rackets Con Con todo Como en mi negamer En sus mejores momentos Es un apogeo Que vendría siendo el año pasado Así que exactamente Hace un año estaba Era un pro en pvp Y ahorita Necesito hacer un pro en pvp Para quedar en una buena división Que hijo de puta Entrale ya Es que el vato no le entra Es que esta pelea Está muy interesante Creo que estamos contra un Silver Y me está amenazando pie Y como me dio esa fecha Y como me dio esa fecha El vato cuando se quedó No puede ser 5 minutos en esta batalla Esa es Yo me pegue a mi mismo Muy buena minigámara Ahí No tengo healing Perdi mi primera Un ranked Qué pena Y ahora contra un Silver 3 Pero al principio Lo tenía Prácticamente lo tenía Pero lo dejé Prácticamente lo dejé Ahí vivir Vamos a ver Contra quién nos toca Amigos Una batalla Contra un Bronce 2 Este Espero no perder Contra un Bronce 2 O sea Es Bronce Tienes que tener Tienes que mentalizarte eso Es Bronce Yo no quiero Yo no quiero Miren Mira O sea El Bronce me está dando Pelear Es que Hay que admitir O sea Vamos a ver Que Wild Hc Está lleno de Smurf Vamos a ver Eso O sea Ahí O sea Ya lo tengo Ya No Metí A ver Es como Un momento de concentración Son Ranked Son Es algo Algo serio Aquí A ver Tengo que hacer algo Contra este vato El vato Se la está O sea Yo no entiendo Como él Me da bastantes flechas Y me baja bastante vida Yo no le puedo Dar Ninguna Puta flecha Ahí voy Que gané Que gané Es que No te marcas Si ganaste o no Yo creo Yo creo que Si gané Pero Señores Y señoras Le tenemos Que dar Hasta que Me arranque O sea Hasta que Pues o sea Tengo un rango O sea Voy a darle Todo seguidas Las 20 partidas Aquí seguidas Las voy a jugar Con mucha cabeza Esta es un Un Ranked Las voy a jugar Con mucha cabeza Son las 2.40 De la mañana En mi país Aunque dice Que son las 3.40 Pero en realidad Son las 2.40 Y vamos a darle Las 20 Rankeds Como no O sea Que va a durar Unas Una media hora El video Pero está bien O sea Realmente Está bien Después de un descanso De dos semanas Buen platillo Para ustedes Platillo fuerte Ver a un Minigamers Rankeando Aquí Y clasificarse A ver si no es bronce ¡Uy! Único del vato El vato Hicimos un Un buen trade ahí Va Vamos GG Creo que llevamos Dos Rankeds Sí 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 Aquí Llevamos Dos Rankeds Ganadas Una perdida Y ya Esto se está poniendo Un poco interesante Nos quedan 16 Partidas restantes Tenemos 10 minutos Del video Va a estar un poco A largo el video Pero yo sé que ustedes Van a disfrutar Viéndome rankear Y pues Me van a clasificar Yo digo que En un Silver Hay que ser A ver Me están poniendo Con Silvers El Matchmaker Me está poniendo Con Silvers A ver Vamos a ver Si podemos hacer Algo con este Silver 2 El trade ya no es bueno Ahí Ok Vamos a poner Un poco de healing Aquí Pendejo Vamos a poner Vamos a poner Vamos a poner Tranquilízate un poco Vamos a ver Vamos a ver Que tiene mucho más Siren que yo Tengo que hacer Un combo muy bueno Sí Dime que lo maté Dime que lo maté No puede ser Ah no puede ser Un corazón de vida Eso está poniendo Un poco complicado Dos ganadas Dos perdidas El objetivo Es quedar Este Con Silvers Un poco más arriba De Silvers A ver Me están poniendo Con Silvers El Matchmaker Me está poniendo Con Silvers Es buena indicación Es buena indicación Ya no se está poniendo Con Bronzes Pero ya veremos Que onda O sea Necesito ganarle De acuerdo a este Silver Si no ya lo van a Poner en Bronzes A ver Este vato ya Estoy voy Espaneando un poco Ahí está Ahí está El REC Oye Oye Tiene más de mis corazones No No ¿Qué dices perro? No puede ser Perdí Y Me van a poner Quedan 15 rankings Quedan 15 rankings Me están poniendo Con un Bronz 1 No puede ser No quiero quedar Con Bronzes No quiero Quedar Con Bronzes Literalmente No quiero quedar Con Bronzes Para nada A ver Este Bronce Lo tenemos Un poco controlado Hijo de puta No quiero quedar Con Bronzes Que no quiero Quedar con Bronzes Que no quiero Quedar con Bronzes Que no quiero Quedar con Bronzes Ahí está Le hemos ganado Y esperemos Si no nos toque Contra otro Bronce El Matchmaking No seas malo Ponme con un Silver Por favor Y Además Un Silver 2 Ok Perfecto Ok Tengo que ganar Este Silver Tengo que ganar Este Silver 2 Para ir aumentando Un poco Que el Matchmaking Me ponga Con Golds Porque yo soy La mera verga Amigos A ver Este Los Silver Si son Un poco Complicados Un Double Hit Perfecto Ahí la del Ronaldinho No vas a regenerar No vas a regenerar No vas a regenerar La perdí Realmente Porque fue un estúpido Porque realmente Me aborace Tuve que tomar También Healing Así como él Y Fue mi error Aborazarme Me está contando Contra otro Silver Pero ahora me está contando Con Silver 3 El anterior Fue Silver 2 Entonces Vamos a ver Que tal nos va O sea Yo digo Que Nos puede ir un poco bien Simplemente Con que le gane Este Silver Ya Puedo decir Que me va Un poco bien Que me va Y ya está. ¿Por qué vas? ¿Por qué vas? Ay, no, me van a poner con bronce, amigo. Me van a poner con bronce, me van a poner con bronce. Bronce 1. Volvemos a los bronces. Vamos a ver. Ambos sabemos que Minigamber no quiere ser un bronce. Minigamber quiere ser un silver o un silver para gold. A ver, vamos a ver. Necesito ganar a este bronce o tal vez me ponga con otro bronce en la siguiente partida. Ganar estos dos bronces, que posiblemente me toquen contra dos bronces. Y después... Es bueno este bronce, es bueno. O sea, realmente hasta los bronces son buenos, eh. No, y la próxima partida, bronce 5, carnal. O sea, me va a tocar contra un pinche bronce 5. No mames, güey. ¡Eh! ¿Dónde estás, carnal? Ubícate, carnal. Que double hit. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Tiene 5 corazones. Va a hacer un poco de healing ahí. A ver. Él también va a restaurar todo su healing. Vamos a vermos eso. Tiene 10 de vida. Ok, sí. El vato es bueno. El vato es bueno a pesar de que sea bronce. O sea, realmente los bronces aquí son buenos. O sea, no hay que menospreciarlos tampoco. Tiene 4. No. Qué mancada. Mancada del año. Mancada del año. Mancada del año. Es una mancada del año. No. Este momento es el momento. ¡Uh! GG, GG. GG. Muy buena minigamera. Ahí ya estamos. Ahí ya estamos. Quedan 11 ranked. Ojalá y no me toque contra un bronce. Ok. Tengo que ganar este bronce ya para avanzar un poco hacia el silver. O sea, ir avanzando hacia el silver. Porque si pierdo contra este bronce me va a tocar contra bronces. Si gano contra este bronce me voy a salir de bronce. Y el match rank me voy a poner con los de silver. Supongo yo. A ver. Quiero suponer que no es el mismo. Quiero suponer que no es el mismo. Realmente. Si es el mismo. Ok. Aquí ya le tengo. Tres hits. No. 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 No puede estar pasando esto a mí. He perdido contra un bronce. No quiero que haya un bronce. Bronce 1 otra vez. Es que no quiero que haya un bronce. Esto es como que es como que la tercera de la vencida. Si dicen. Este cabrón. Pierde contra otro bronce más. Se queda bronce el hijo de puta. Si no. Tiene la posibilidad. Y vamos contra el mismo. O sea. O sea. Realmente vamos contra el mismo. Van tres veces consecutivas. Una victoria. Una ganada. A ver. Si tú haces tu moraña. Con un pinche morañita de mierda. Yo también voy a hacer mi pinche moraña de mierda. O sea. Este cabrón. Se queda bien vergas. O sea. Realmente. Lo acabo de rectear de una manera impresionante. Este cabrón. GG. GG. A ver. Yo quiero que ya no me toque contra este cabrón. O sea. Ya. Ya. Le gané a este cabrón dos veces. En el matchmaking me tiene que poner contra uno. Con un silver. Por favor. Por favor. Ok. Me ponen contra un ranked. Que están las mismas que yo. Vamos a ganar este ranked. Y ya posiblemente. O tengamos la esperanza de que nos toque contra un silver en la próxima partida. Aquí. Estamos aquí. Rankeándonos contra este cabrón. Este cabrón. Hijo de puta. Este cabrón. 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 ¡Concentración máximo! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Streep! ¡El Streep! No, 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 no Es que el Streep Que le acabó de aventar a ese vato El Rey, que se queda con la puta boca abierta ¿Y me toca contra un Silver? Contra otro Un Ranked, ok, estamos aquí El Matchmaking lo quiere hacer como que de Como que hay que dejarlo A suspenso al señor Minnegamer Quedan ocho Rankeds Perdón, Rankeds Quedan ocho Rankeds, a ver Es contra el mismo, cabrón Hay que saber cuándo voy ¡Mierda! 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 He perdido contra el mismo Yo, yo, yo ahorita Realmente no sé dónde Dónde voy a quedar Si queda un Bronze 1, me mato Y cierro el canal automáticamente El Matchmaking se está poniendo cabrón Ya puso dos Searching ¡Me pone contra un Silver 4, señores y señoras! Es buena señal Yo voy a ganar contra este Silver 4 Para que me pongan en Silver, cabrón Estoy decidido para... Yo estoy decidido a eso Eso es lo que yo quiero Ganar de esto a un pinche así ¡Hala! 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 A ver A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver Estamos tronqueando un poco Me está metiendo Me está metiendo en la puta metida ¿Lo voy a spammer? ¡Hijo de puta! Es un voy a spammer ¡No! ¡No! ¡No puedo perder contra un Silver! ¡No puedo perder contra un Silver 4! Me voy a poner contra un Silver 5 Contra un Bronze 1 ¡Matchmaking no es el mamón! Un Silver 5, por favor ¡Bronze 2! ¡Me pone contra el Bronze 2! No, no, no No puede ser No puede ser No puede ser Tengo que ganar este Bronze 2 De a huevo Es de a huevo que le tengo que ganar A este puto Bronze 2 A ver No hay que menesplasear El pinche Bronze 2 O sea Vamos a ver Que los pinches bronces Aquí son como Un diamante en pinche LOL Porque Ven para acá, hijo de puta ¡Las espadasas, hijo de puta! No puede ser No me la creo No puedo quedar contra un Bronze No No, güey Quedan 5 Silver 3 Es que Lo que me estoy dando cuenta Señoras y señores Es que Apenas Es que Realmente Contra los adversarios Que te están tocando Es un aproximado O sea Me va a tocar contra O contra Mano Me van a poner O en Bronze O en Silver O sea Es un aproximado Es un rango No realmente Contra los que estoy jugando Va a ser mi rango O sea ¿Me gané? ¡Sí, señor! Le gané, señores y señoras Le gané un Silver 3 Entonces el matchmaking No va a ser mamón conmigo No me va a poner En un Uy, uy, uy Me está poniendo en Silver El matchmaking Me está poniendo en Silver O sea Es buena señal Puede ser un aproximado Pero Me está poniendo en Silver Que es buena señal Este troll Ay, hija De decir Este troll Me va a dejar ganar Puro pedo Tiene lag 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 La suerte de Minigammer La suerte de Minigammer Pingar hijo de puta Pingar hijo de puta Pingar hijo de puta Vamos a jugar con cabeza Vamos a jugar con cabeza Vamos a gilearnos un poquito Es que es un pingar ese vato Me caja Ay, no manches Si me meten Una cubeta De lava Vale, verga Tengo que ganar Este cabrón Tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar GG 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 Le estoy ganando silvers O sea Yo realmente estoy Estoy Le estoy ganando silvers Le estoy ganando silvers O sea Matchmaking Ponme con un silver 2 Para que me demuestres la habilidad Y yo quede en un silver 2 O sea Yo le puedo ganar Los silvers Hijo de puta Los silvers Hijo de puta O sea Realmente Todos tranquilos Realmente Todos tranquilos O sea Yo estoy Me la está pelando Este vato O sea Realmente me la está pelando Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta No, o sea No Tampoco te pasa este verga tú O sea Vamos a ver O sea Vamos a ver A ver Empezamos muy bien Pero con su lavita Cagó mi pinche Enrique Que le estaba haciendo Uh Elag 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 Que le da Elag A ver A ver No es mi culpa Que tengas un pinche internet De McDonald's O sea Realmente No es mi puta culpa Que tengas un pinche internet De McDonald's No es mi culpa Que tengas un internet De McDonald's Hijo de puta Tiene elagel Elagel Me quedan los rackets Me quedan los rackets Me quedan los rackets Me quedan los rackets Me está poniendo con Silver Con Silver 3 Todo marcha que me van a poner con Silver 3 O sea todo marcha para eso ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué hay un horror? Yo creo que estoy motivado O sea Oye ¿Y si me salgo? Ahora sí A ver ¿Quién nos pone el matchmaking? Hijo de puta ¿Qué nos pone con un bronce? A ver Estaba bien el Silver Que tenía ahorita O sea No te puedo decir Que no Pero Me está poniendo con un bronce Eso me lo abre un poquito Después O sea Me quedan dos rackets ¡No! Me acaba de quitar Una Ranked ¿Verdad? Ahorita Perdí contra el de Silver ¿Verdad? No No O sea Esto no me lo podías estar contando No me lo podías estar contando No me lo podías estar contando O sea Realmente perdí contra ese Silver Porque me salí Realmente pasó eso En serio En serio Joder puto Puto bronce De mierda Que no Quiero quedar con Puta división Y GG Una Ranked Y ¿Qué dices? ¿Qué dices? A ver ¿Qué dices? A ver ya ¿Qué rank? ¿Pero qué dices? Que ya ha terminado Mi Ranked O sea Y mi rango A ver si nos salimos Y volvemos a entrar A ver ¿Qué rango somos? Vamos a ver Que nos toque A ver Yo me conformo con O sea Ser un Silver O sea Me conformo demasiado Con Ser un Silver Y Buah chaval En serio En serio me estás contando Que Que hice media hora de video Para O sea Ranké A tope A tope Ranké Y me estás diciendo Que no me van a dar El rango ahorita No me van a calcificar Hasta mañana No puede ser Yo se los hago saber Bueno señores Eso sería el video de hoy Este Prácticamente Juegué 20 partidas En este En este video Pues ya O sea Es como una recompensa Después de dos semanas En video Pero aquí les traigo Pues 30 minutos De video Muy largo el video La verdad Este Yo les voy a hacer saber En la sección de comentarios Que O sea pues En que rango quede Así que Nada Espero que les haya gustado Este video Denle like Favoritos Hasta la próxima Adiós Adiós